Bueno, aquí estamos de regreso con el desdecabina28radio.com con nuestro programa Jurecio y ya tenemos acá a nuestros primeros invitados que es Alessandra Villoria y Negro González Alessandra es una activista del hip hop, una fajadora y Negro González es un rapero puertorriqueño entonces vamos a hablar un poco, primero con Alessandra para que nos hable un poco sobre el evento que vamos a tener este fin de semana me gustaría hablar un poco sobre la historia de América Libre y posteriormente vamos a hablar un poco con Negro para conocerlo realmente no he tenido el placer de conocerlo realmente estoy bastante contenta ¿Ustedes gustan de encontrar la música de Alessandra? Bueno, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme y bueno, América Libre es un evento, un festival de hip hop esta es su décima edición, es anual o sea, ya comenzamos, hace más de años, comenzamos hace 11 años pero hubo un año en que no se realizó pero igual tenemos 10 ediciones y básicamente surgió como por el interés de un grupo de personas no solamente yo, también, sobre todo mi compañero que se llama Raimundo Polanco que es la idea creadora de lo que es América Libre de hacer un evento de... nosotros queríamos hacer eventos culturales pero que llevara muchas veces político que se hace como política a través de la cultura pero no política partidista sino política como de conciencia, de protesta, de conciencia ciudadana de reclamo social, de crítica social y entonces una herramienta que encontramos que era bastante útil para eso fue hip hop en otras ocasiones utilizamos otras cosas veníamos haciendo conciertos en lo barrio de rap utilizando todos esos raperos del gran que además tenían un mensaje bastante social y de ahí, bueno, se dio la oportunidad con un evento que se hizo con un grupo comunista un grupo de izquierda de este festival hace tres días invitada a raperos internacionales y básicamente comenzamos en el 2017 y han pasado muchos raperos latinoamericanos y casi todos los raperos locales que tienen algún peso por lo menos en la escena de Londres y aquí estamos nosotros Perfecto Diez años después, ¿cómo tú evalúas esto? porque tú estás diciendo que básicamente como la punta de lanza de un movimiento político, te puedo decir un movimiento político más así no partidista pero, ¿qué tú crees que se ha logrado con América Libre? Bueno, yo creo que se ha logrado fortalecer la comunidad por lo menos fortalecer la comunidad del rap y se ha logrado que se vea por lo menos inclusive de círculos hacia afuera yo creo que ha proyectado lo que es la comunidad de tipo Under hacia otros espacios que tal vez no se sabían que se hacían eso porque como nosotros no solamente, por lo menos yo y nosotros compañeros no trabajamos no somos raperos en sí, ¿verdad? tenemos otras conexiones y eso ha ayudado a que se proyecte de que hay un potencial para hablar de temas sociales desde el hip hop y yo creo que eso ha sido uno de los principales y aparte de eso yo creo que hemos construido una comunidad que todos los años está pendiente del evento y que está dispuesta a colaborar y además hay que decir que en todo un evento que se hace sin fin de lucro y se hace autogestionado básicamente con donaciones y con las colaboraciones que tenemos ¿El financiamiento de este evento? porque es verdad es un evento, todo un evento ¿cómo lo hacen? No, en realidad el financiamiento viene como de ayudas que buscamos a veces son inclusive instituciones estatales a veces son particulares muchas veces nosotros también ponemos nuestros propios recursos ya sea desde nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestro propio dinero porque pensamos que es importante mantener como que el espacio se haya mantenido este año quizás sea nuestra última edición ¿no? ¿por qué? porque ya llevamos muchos años haciéndolo y en realidad el tema de la sostenibilidad ha causado aún nos mella mucho, tú sabes, nos cuesta mucho trabajo y pensamos como que bueno, si no logramos resolver esta parte quizás es bueno que lo dejemos aquí y comenzamos de nuevo con otra cosa pero nosotros siempre decimos que América Libre no tiene derecho de autor es algo de la comunidad y cualquiera que quiera continuar con el proyecto siempre que está respetando esos criterios está bienvenido a continuar entonces chicos, den la vuelta bueno, vamos a conversar un poco con Negro González porque él tiene una participación importante en ese evento Negro, bienvenido hermano gracias, gracias vamos a conversar contigo acerca de lo que tú, no sé si se puede dar un poquito de pauta de lo que tú piensas hacer en el evento pues mira, como tal, este, primero que nada, gracias por la invitación, verdad este, de tenerme acá, es mi primera vez en República como tal, este, este, traiendo voz por mi música he venido otras veces, pero ha sido a mirar, a hacer un par de fotos y me vuelvo y me voy este, pero nada, yo creo que mañana, verdad y lo que va a estar pasando durante estos tres días que, eh, me complace, verdad en traer este, mi, mi propuesta de rap que es rap consciente, que es rap, este, con un sentido, con un propósito, este, de impactar eh, lo mismo que ellos están haciendo, que es la comunidad, que es el barrio que es los jóvenes que viven ahí, este, y nada, en los temas que tengo pues hablo de política, hablo de religión, hablo de la familia hablo de, de mis influencias musicales hablo, menciono mucho a Santo Domingo porque hace una influencia tanto musical, desde el merenga hasta el rap en mi familia y en mí, este, y, y creo que, que todo ese me enjunge que, que, que yo traigo en mi música, pues, conecta bastante, verdad somos caribes, y yo creo que, eh, en mi, en el barrio donde yo vivo y donde yo crecí, y en donde yo llevo mi música en Puerto Rico este, es un barrio que tiene los mismos problemas sociales que tiene cualquier barrio en Santo Domingo, cualquier barrio en Cuba cualquier barrio en cualquier parte del mundo porque, casi siempre, los problemas sociales, verdad, este no se los achacamos al gobierno, pero hay veces que hay un peso ahí en contra de lo que se pueda hacer, verdad, este nosotros como comunidad, por ejemplo ellos con este festival que están haciendo quizás tener un poquito más de apoyo, verdad, eh, de la gente que maneja y que hace que sucedan cosas y que tienen poder, ¿entiendes? porque, este festival, este, yo lo vengo siguiendo desde ediciones anteriores porque, las personas que han venido aquí, de Puerto Rico, son mis colegas de la música como Nocet, como Igor Santiago, como Luis Díaz, como 79, eh, Bava Luz son un montón de gente que yo he crecido escuchándolos y, y he crecido, verdad, influenciándome y el mismo propósito con la música, eso, eh, estoy bien punteado, bien contento de estar acá y loco ya que, 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 que estemos ahí para, para rabiar si, bueno, eh, negro, bienvenido a Santo Domingo gracias y, eh, un caluroso, eh, saludo no sé si, estás sintiendo el calor, así, ¿sabes? una pregunta, dos preguntas ¿de dónde viene, eh, negro? pregunta alguien mira, eh, mi, mi nombre como tal, es, eh, José Luis José Luis Gonzálezal, ese es mi nombre, eh, en octavo grado, más o menos bueno, eh, en, en donde, en donde yo me crié, en el pueblo de Añasco habían dos escuelas que daban los mismos grados octavo y noveno, pero las escuelas las dividía a un pasillo pues a mí me tocó un día como que me cambian para la escuela de al lado, que lo único que le cambiaban era el uniforme y yo me separo como que de todo el grupo de amistades que es el que vengo desde la escuela elemental, ¿verdad? este, hasta sexto grado, ahí cuando llego séptimo, octavo, me cambian y choco con, 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 pues con otro grupo de muchachos que están haciendo otras cosas, que me llama también la atención pero que no conozco, pero son del mismo barrio donde yo vivo entonces ellos como no me conocen, me empiezan a decir negro y negro para aquí, negro para allá, el que no me conocía, ya negro y me quede negro, entonces, eh, lo, 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 lo bufio a veces que ellos siempre, como que en el barrio, a todo el mundo le decían que si flaco, que si Pepe, que si gordo, que si Junior y a mí, me decían José Luis, y yo, pero porque no me dicen un apodo entonces, después me dicen negro, y ahora está allá, hasta mi familia todo el mundo me dice negro allá, y es como que, ahora el que me dice José como que no respondo, porque ya soy negro y la otra es, eh, generalmente la música hip hop, lo que plantea son problemas, eh, sobre todo la música que tú haces, estuve escuchando esta mañana varios, varios videos y eso, eh, y plantea soluciones y, y problemas de la comunidad y, y del pueblo, entonces, la pregunta es cómo ha incidido la música hip hop, en el nacional de las personas que tiene que ver con la toma de decisiones, y también cómo ha incidido en el, en el pueblo común, con, con relación a, a producir cambios mera, este, la pregunta te la voy a contestar con varios ejemplos que me han tocado y bien a mí, verdad, este, pues mera, yo, yo, yo un día con mi música pienso que, que llevo muchos años haciéndola que llevo mucho tiempo haciendo música social, eh, tratando de, de que los muchachos piensen diferente, este, pensando en que, porque los papás dejan que, que los muchachos o ellos mismos, exponerlo a un tipo de contenido, que ellos no, que ellos no, ningún padre pienso yo, que quiere que, quiere que su hijo, venga droga, tenga alma, y, y todo lo que trae a veces, eh, un tipo de música que se hace en particular, el rap que yo hago tiene mucha rama, y en el rap que yo hago, pues existe ese tipo, pues de temática, entiendes? casi siempre, y, por mala suerte, es la más accesible a las masas entonces, es como un juego de que, queremos que esto suene, y esto no queremos que suene porque a la gente, la gente le gusta lo que yo hago cuando me ve pero, quizás no me compre mi música como se la compra a otra persona que tiene un contenido que, que es totalmente, este, eh, no sé, es, 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 sabe yo respeto todo tipo de música, pero a veces como que hay un contenido que digo a mi no me hace sentido que esta señora vaya escuchando eso con dos nenas en el carro porque entonces, si las nenas empiezan a hacer lo que dice esa canción ahí tu vienes a decir, no, que es que en la escuela los maestros, pues no apoyan que es que yo trato de que mis hijos vayan por este lado, entiendes? y es como que, verdad? cada cual tiene su percepción con las cosas, a mi me, yo escucho mucha música algo de lo más que hago siempre es escuchar diferentes tipos de música escucho de todo, escribo rap, pero escucho de todo y yo siempre digo, tu eres lo que escuchas, desde, y no tiene que ser música nada más es desde tu casa, los problemas que están pasando, lo que está pasando a tu alrededor y toda esa influencia los muchachos la cogen y si yo, si yo le ofrezco a los chamacos algo que es inaccesible para ellos ellos van a ser lo imposible por tenerlos porque me ven quizás como una figura, entiendes? entonces ahí es donde vienen los problemas sociales cuando los chamacos quieren tener algo que es bien imposible tener porque yo lo tengo porque todo el mundo le da play a mi música la radio tengo la payola encendida y miles de cosas más que, verdad? que, pues que pasan con esa música, pero el efecto que trae es algo que a mi no me cabe en la cabeza que gente se esté haciendo tanto dinero y no esté viendo lo que está causando por lo que está haciendo porque tienen tanto poder de que si el mensaje fuera al revés quizás toda la sociedad no fuera, viceversa lo que está pasando ahora pero la gran mayoría, aunque sea una minoría, estarían haciendo un cambio impactando una comunidad porque casi siempre, sabe? el rap lo hace cualquiera, desde alguien que viva en una urbanización y lo tenga todo hasta alguien que no lo tiene nada, pero verdad? no sé si estoy bien, pero si buscas una estadística rap viene siempre del sector marginal de, 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 nosotros no tenemos un espacio para hablar, pues vamos a cantar y no nos contratan aquí, pues vamos a, entonces, a recrear este espacio vamos a rescatar espacios en las comunidades como pasa en Latinoamérica, que hay escuelas de rap que la gente rescata un espacio que era, que lo usaban, este, adictos que lo usaban gente, pues, para hacer diferentes cosas y gente con una visión y con un propósito han rescatado esos espacios como hacen ellos con su propio festival que ellos mismos con sus propias herramientas y las conexiones que tienen, verdad? y, 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 y es así, este con mi música a mí me ha tocado que yo he estado en casa a veces en un viaje pensando que no llego Ana con ella y de momento me escribió una persona que me pasó, me escribió un muchacho que tenía cáncer que un día escuchó dos o tres cánceres mías y, y no necesariamente yo le estaba diciendo quizás lo que él quiere escuchar pero lo que yo estaba diciendo para él fue importante y él venía en un momento donde se le murió el papá y después que se le muere el papá le, le da la mala noticia que tiene cáncer y es como que él tiene dos noticias de que se me muere mi papá, tengo cáncer y él me dice que en ese tiempo que él estaba bien perdido él escuchaba mi música y, y para mí eso es algo para mí eso es un logro que yo no sé si quizás este pueda sobrepasar con algo más que yo pueda hacer en el rap eh, pararme en un festival lograr cualquier premio que sea porque cuando tú tocas a una persona y le cambias la forma de pensar con algo que tú haces sin saberlo es bien impresionante mano esa es la idea precisamente de hacer música claro, claro ese es el propósito siempre negro hermano un tema mientras duerme una colaboración Perú, Colombia, Puerto Rico con el fallecido Samurai hablamos un poquito de esa experiencia Latinoamérica fue de hecho, dicho sea de paso el primer tema que conocí tuyo si este yo creo que fue como que el primer tema que que mucha gente me conoció verdad porque fue la primera vez que salí de Puerto Rico a por medio de la música a Colombia y como que tengo estas personas que lo sigo y en el momento me conecto con ellos en un festival empezamos a convivir unas semanas unos meses y y nació hacer música verdad y entonces pues nada que te digo el tema nació lo hicimos en en un barrio que se llama Bosa en Colombia este y fue como que nos sentamos escribimos el tema íbamos a escribir el tema Wariel y yo y de momento no y que están haciendo ah yo voy a escribir y Samurai verdad que ha hecho que un par del canse que ese un hermano que que todos lo llevamos verdad este también se se suma a lo que estamos haciendo y nos fuimos el otro día para el estudio llegó un muchacho con una cámara lo grabamos después de un par de años después de tres años este Travel School lo lo seleccionan para para representar a Perú en el Hipopal Parque que es el festival más grande uno de los festivales más grandes si no es el más grande que se hace en Colombia en Bogotá este uno de los más importantes de la última vez si en español yo creo que es el más importante tiene una trascendencia de ese año que fuimos que fue el año pasado el año antipasado 2016 creo que fue se cumplían los 20 años entonces fue un momento como que hicimos un tema porque sentíamos que lo teníamos que hacer entre nosotros pero sin ninguna expectativa de que esto va a traer esta cola y el tema como que empezaba a sonar Latinoamérica como que me empezaron a conocer en Perú me empezaron a conocer un poco más en Colombia y fue bueno para mí verdad en todo el sentido de la palabra porque soy fanático de ellos primero que nada me puedo hacer amigo de ellos y ahí es que sale entonces hacer música y así es bueno porque no llegamos como que vamos a hacer música como que yo vengo a este festival y si conecto con alguien como pana quizás hacemos música pero yo no voy a decir ah voy a aprovechar que este es bien bueno de Venezuela y tenemos que hacer algo porque las cosas no fluyen así y bueno como que fue tremendo el video empezó a coger un montón de millones de views en menos nada y de repente como que cuando los convocan ellos a que vayan a ir por el parque ellos me llaman me dan la noticia de que ellos van yo estaba casi llorando porque ellos son mis hermanos yo emocionado porque ya muchos años tratando de ir a ese festival y después de eso ellos me dicen mira pero queremos que tú estés porque lo primero que nos dijeron es que esta canción hay que hacerla nunca se ha hecho en vivo y fue la primera y la última vez que se hizo en vivo porque el samurai falleció y como que fue un momento súper especial los 20 años dejaba el parque fue yo creo que eso es uno de los mejores recuerdos que tengo de la música de verdad que sí de verdad que sí una pregunta que bueno tenemos que haberla hecho desde el principio desde cuándo tú la veas cómo te o sea desde que tengo el uso de la razón este bueno siempre hago el mismo cuento pero en verdad en la tarima como tal empecé a rapear como en el 2008 antes de eso ya venía tanqueando con el rap desde que tenía como siete o ocho años sin saber quizás lo que estaba haciendo pero es que cuando yo pasaba cuando yo pasaba para la cancha en el cacería en donde yo vivía había unos muchachos en la esquina que se pasaban rapeando yo no sabía que estaban rapeando pero yo veía lo que estaban haciendo entonces yo llegaba para la cancha y empezaba a imitar lo que ellos hacían empezaba como que como si estuviera cantando porque ya yo escuchaba música escuchaba salsa y bolero que era lo que mi abuelo me ponía entonces empezaba a cantar con todo lo que estaba viendo con la bola con el canasto con las tenis con aquello aunque nada aunque nada rimara pero lo estaba haciendo y así viéndolos a ellos y empezando a juntarme con ellos empecé como que a descubrir pues cómo se rimaba verdad este y diferentes aspectos este en la escuela la clase de español no me gustaba mucho pero cuando vi que la poesía me iba mucho con el rap me enchulé de la poesía y aunque no soy bien fanático de decirte me gusta este libro me gusta este poeta pero es que me copiaba los estilos es como se escribían esos patrones yo los copiaba y copiaba las rimas también y ahí y escribía mis cosas que no las grababa ni se las decía nadie pero lo hacía como una práctica lo escribía y a veces le cambiaba cosas que rimaban si rimaba poesía con día pues yo cogía y hacía mente con solamente por un ejemplo lo que sea y trataba de jugar con eso y eso fue como un ejercicio para mí para ir a entonces ya que improvisaba empezar a escribir y y negro no te atreves a improvisar no a alguien seguro siempre si eso es lo más que me gusta si igual es una pista de rap ay que chulo y una pista de rap o de merengue no te preocupes porque te amo no te amo a la tía jajaja 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 hacerlo como siempre regresar la casa rapeando todo lo que trajo en la mente directo de bolinquen por el canal de la mona he llegado aquí que ella la tierra que me enamora la tierra del merengue de winfried el ruido valga igual que el grillo valga pa' que salga así es que sale negro gonzález somos taquinos por eso traje cazave siempre rapeando bien suave mañana américa libre negro va a la casa a demostrarle el calibre américa libre américa caribe así representamos este hip hop que se vive por las calles pa' los chamacos para que entiendan que tenemos que hacer las cosas buenas que hay en nuestro casco en nuestro casco urbano público hay que hacerlo bien no hay que ser el ridículo hay que hacerlo así hoy estoy en la cabina representando todas las rimas que tenía de la esquina del chamaquito que traía en la mente y si me ponen la pista me va a poner más caliente y así es como se siente que el negro está en la casa rapeando humildemente así es como lo hago pa' los que siempre me entienden de frente al Mike que es negro y acá arriba experte cabina 34 no diré más retratos que el negro está rapeando a nadie yo mato yo fui un novato y hoy soy un veterano que a todos esos chamacos hoy les extiende la mano pa' que lleguen rapeen mañana es para Dominicana para Santiago quizás otro día pa' La Habana pero hoy estoy rapeando en la ira más bella es Borinke y también es Quiqueya me gusta el merengue también me gusta la salsa me gusta bailarlo con mi jevita que descalza así es como lo hago negro con nadie tranza así es como lo hago y equilibro la balanza siempre con respeto humildad y mucha salud así es como lo hago con mucha gratitud llevo más de 10 años haciendo esto entiendes tú que con nosotros no hay ninguna similitud respeto al hip hop dominicano respeto al hip hop cubano respeto al reggae jamalquino respeto a todo el mundo que tiene claro su destino porque negro en la casa freestyle y al fue que vino por eso es que intervino el rap está encendido negro está en la casa siempre bien comprometido de nadie yo me río siempre que le meto a esto negro está en la casa por eso es que no protesto hip hop revolución hip hop social hip hop conciencia la voz de la experiencia aunque pienses que es en demencia negro está en la casa metiendo la destreza con el mic de frente y las dos manos en la mesa porque este estilo es fuerza yo traje la belleza haciendo este freestyle me sale por naturaleza hoy vine en manga larga y aunque hace un calor hoy vine pa' Kiskeya pa' escuchar ese tambor y es así ahorita veo a Don y veo a Cash vemos un jueguito pa' Kiskeya aunque no juegues Team Nash no voy a apostar cash no voy a apostar money yo vengo del hip hop de pico si con Tony homie regresa a la casa así se hace improvisando siempre no te van a dar las bases voy a soltar más gases letras que traje acá negro está en la casa yo nací pa' hacer rap no nací pa' amar na' el buste yo nací pa' rapear por Dominicana por Santiago y por Santurce que nadie concurse hoy me llevo los trofeos los trofeos los regalos yo vine y no soy morfeo pero abro los brazos no doy más cantazos negro está en la casa yo aprendí a cocotazo chancletazo acogeazo pero tengo la conciencia más clara que muchos que en la calle están con demencia negro está en la casa por ahí está Habana y negro está en la casa reinstaleando hasta mañana si esto no lo para de aquí nadie me saca negro está en la casa que la pita la machaca check 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 one two vamos aplausos gracias 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 Dios mío esto es un programa de lujo prácticamente pero vamos a retomar un poco lo que es el festival porque necesito que me digas porque ahora tienes una modalidad diferente por lo menos dos últimos años que están siendo los de dos o tres días siempre ha sido así 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 desde la primera vez siempre ha sido así inclusive siempre lo hemos variado hay veces ha habido ocasiones en que lo habíamos lo he hecho los tres días en el mismo lugar ahora por ejemplo este año en Santiago y en Puerto Plata pero hace varios años que siempre ha sido siempre en Santiago como una de las lugares año pasado también fue así fue un día aquí un día en Santiago un día en Sozúa y este mismo año igual, y en otros años lo hemos hecho en Baní, en otros lugares, en Capotillo lo hemos hecho varias veces Los exponentes, ¿quiénes son? Bueno, internacionales que nos visitan, como ya sabemos, Nero, también hay un chico venezolano que se llama Horus también nos visita Jonathan, que es de Capotionastic Clan, que es local, pero está fuera del país, y viene a visitarnos para América Libre pero locales tenemos a Gaudi Mercy, a Ovni, a Hitogami, una figura clásica, y los DJs, Domi Alianzas también también tenemos Breakdance, el grupo Dynasty Warriors, tenemos como DJ a DJ Havana y a DJ Real que viene a tocar el operativo con Domi Alianzas son muchos actos, así que lleguen temprano tiene un costo, donde va a ser, y todo eso Mira, es en la Espiral 313, o sea, en la calle Mercedes 313, zona colonial, a partir de las 7 y media y tenemos, solamente los eventos son gratis, por lo menos Santiago y Puerto Plata, pero para aquí, para Santo Domingo, una colaboración de 200 pesos una colaboración por todos esos artistas, 200 pesos, y también quiero decir que en Santiago va a ser en el parque Eduardo León Jiménez, que está al lado, por ahí por ese Eduardo León, en Villa Progreso y en Cabarete es en la cancha del Callejón de la Loma Ok, perfecto Pues nada, eh, ¿quién te puedo decir? Gracias Darles las gracias a todos, tenemos un invitado muy, muy bueno realmente Gracias, gracias A ustedes A ustedes Ok Igual, igual, entonces, nada, vamos a nuestra última pausa y ya venimos casi a despedir, prácticamente Dios mío Dios mío, gracias, eh, Alexandra y Negro, bueno, nos lo estamos Reiterarle que estamos a la disposición a través de este medio para, a sus jóvenes, cualquier cosa que tengan en cuenta Ay, muchísimas gracias, la ponemos en cuenta Gracias Gracias Y vuestras redes sociales, donde la gente puede decidir Ah, sí, ah, sí Mira, en Facebook está la página de Facebook, América Libre Hip Hop, también hay un usuario que se llama América Libre En Instagram también puede buscarlo como América Libre Y ahí me ha encontrado la información si quieren, mirarla con más detalle Bueno, exitosa, a negro, en tu carrera, hermano, y que siga tirando para adelante Gracias Y nos vemos mañana, yo Seguro, mañana Ay, sí Vamos a nuestra pausa y regresamos Exactamente